... Fijaos que imagen tan curiosa el grupo de añojos paerales comiendo junto a Triki, el burro. El burro es el jefe de la manada, por eso a él no le hacen absolutamente nada. Entre ellos se pelean y se molestan para coger la comida. Pero a Triki lo respeta porque es el jefe de todo.